Muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos en la población del Furrial, zona petrolera y también gasífera del estado de Monagas y de Venezuela y estamos acá debido a que muchas personas nos han consultado que tienen inconvenientes con el suministro de gas doméstico. En Maturín se han observado largas colas para poder adquirir lo que es el gas y en las zonas rurales la situación al parecer es aún peor. Observamos que en las afueras de las casas se pueden ver cómo la gente espera o coloca las bombonas de gas a las afueras de su casa esperando que el gas llegue. Según las personas que nos está comentando, adicionalmente al gas también se encuentra el problema del agua y el problema del gas. Una persona que tengo acá a mi lado que prefiere mantener su identidad oculta para que su suministro de gas siga estando normalmente, va a declararnos un poco acerca de la situación que está padeciendo. Señora, disculpe, para que nos comente exactamente qué es lo que está padeciendo, cuánto tiempo usted pasa sin gas y los problemas que usted está teniendo por acá por la zona del Furrial. Bueno, que no, uno pasa todo el día esperando el gas y el gas puede pasar, pero a veces no se para y uno tiene que estar esperando aquí porque uno no tiene tampoco quien se lo vaya a comprar. Entonces ese es el problema que uno tiene de el gas. ¿Cómo hace o cómo resuelve usted si no tiene gas, pues tiene que ir a otro sitio? Hay que ir allá a la zona, comprarlo allá donde lo vendan o búscalo por cualquier lado, tiene uno que molestarlo, pagar un carro para irlo a comprar. ¿Y cuando no lo consiguen, cómo hacen para cocinar? ¿No cocinan, comprar la comida en la calle? No, nos quedamos sin gas comiendo pan con leche. Es lo que tiene que hacer en el momento. Es lo que tiene que hacer. Y también me está indicando que tienen otros inconvenientes acá también relacionados con el tema eléctrico, el tema del agua, los servicios y también algunas comidas que no consiguen. No, la comida, dígame. La harina pan a 25, 30, ¿quién la va a comprar? Yo no la puedo comprar. Y así muchos acá y eso, pero saben que si es mejor hacer lo que quieren. El tema de la luz que nos estaba comentando también que tuvo falla. La luz en estos días nos ha fallado. Hay un problema aquí en la esquina de la luz, que cada momento se le cae una broma y no se caen. Vienen los medios, arreglan y así lo dejan. A la semana o los tres días ya está otra vez caído y así otra vez sin luz. Como le indicamos, es parte de las declaraciones de una de las personas que habita acá en la población del Furial, que prefirió mantener su identidad oculta para que el suministro no siga afectando. De todas maneras, a lo largo del recorrido de estas zonas rurales también tuvimos otro testimonio. Escuchemos parte de las declaraciones. El problema del gas es muy deficiente. Los camiones pasan y repasan por acá y nunca se paran. Entonces uno dura días, días sacando una bombonita. ¿Cuánto le costaría de repente ir hasta otro sitio a comprar gas? Bueno, sale más de lo normal, pues pagando los pasajes, por lo menos como en 30, en 40. ¿Ahorita tiene gas? ¿En este momento tiene gas usted? No, no tengo, estoy esperando. ¿Cómo resolvería? Bueno, si no compro aquí, que estoy esperando, tengo que salir a buscar, pues, como te digo, a Punta de Mata o Maturín. ¿No cocina hoy? Bueno, claro que no, porque no tengo el gas. Bueno, ¿alguna cosita que quieran agresar? ¿Un llamado de repente para que se mejore? Habían dicho que por aquí iban a gasificarlo y iban a colocarlo por tuberías. ¿Algún llamado que quieras hacer para que mejore la situación? Bueno, sería muy importante, ¿no?, que tomen en cuenta este problema y nos ayuden, ¿verdad?, para resolver, pues, porque muchas veces nos quedamos sin gas y sin poder cocinar y es difícil. Como escucharon los testimonios de las distintas personas que se han manifestado, el problema del gas se ha agudizado en estos últimos días. Como le indicamos, en la zona de Maturín la situación es aún peor, se observan largas colas y vamos a seguir observando los recorridos que hagamos a lo largo del día. Y es la información que tenemos del estado de Monagas.